¿Sabías que la bóveda espiritual en el epiritismo cruzado va a la altura del ombligo? ¿Por qué? El ombligo es la línea de comunicación vital espiritual. Viene de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, no solamente familiares, sino la generación pasada que existieron, como los aborígenes, africanos, indios. También rige el chakra del plexo solar. Es el tercero de los siete chakras principales. Situado alrededor del ombligo, en la zona del estómago. Y va directamente ese cordón umbilical al hígado. Porque ahí es donde está nuestro origen, nuestra verdadera sangre. Rige la autoestima, este chakra, y también la confianza. Pero también este chakra nos da poder personal. ¿Por qué va la bóveda espiritual a la altura del ombligo? Porque nos alineamos desde nuestro nacimiento ancestralmente a la aquí y ahora. Y eso es muy importante. Suscríbase a mi canal, denle un like. Y en mi canal van a ver los diferentes tipos de bóvedas enumeradas. Por ejemplo, bóveda espiritual número uno, bóveda espiritual número dos, así sucesivamente. Y van a tener más información. Pero lo que ustedes ven en la pantalla no es una bóveda espiritual. Es un altar de los ancestros para el día 2 de noviembre, que me estoy adelantando, para darle elevación. Ellos iban, algunos escalonados, o como tú lo quieras poner, porque hay que respetar el pensamiento de los otros espiritualmente. Porque es quien habla su guía espiritual, le dice las cosas que usted debe hacer y cómo debe hacerla. Y en eso nadie lo supera, solamente usted. Si usted le gusta poner un vaso de esa manera, nadie puede decir que no se puede poner así. Porque su guía le va a hablar a usted, no a su madrina, ni a su padrino, ni al vecino de al lado, sino a usted. Entonces tiene que tener confianza en su guía espiritual y en sus ancestros y en sus protectores, que es quien le van a dar el mensaje correctamente. Entonces guíese y confíe en usted, tenga fe, gracias, bendiciones, suscríbase. Gracias.